Iglesia, buen día, buen día, domingo de resurrección. Este es un día en que celebramos tremendamente con todo lo importante que es todo este proceso. Es decir, ni la Santa Cena, ni el Viernes Santo, ni el Sábado la espera, todo sería como solo historia si no hubiese ocurrido lo que pasó el día domingo donde Jesús resucita. Y paradójicamente quiero citar al apóstol Pablo en un pasaje respecto del valor de la resurrección. Porque Pablo dice a los Corintios, en Corintios 14, dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos ser falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Parece muy raro lo que Pablo dice y parece que es como una invitación al bajón, ¿cierto? Es como que, mira, ¿sabes qué? Así de grave sería si esto no fuera verdad. Seríamos los más desdichados de los mortales. Si es que Cristo no hubiera resucitado, por lo tanto, queridos, ¿qué es lo opuesto? Si es que Cristo resucitó y si tú y yo creemos esta gran verdad, no seremos los más desdichados de los mortales. Seremos los más felices, los más desdichosos, los bienaventurados, aquellos que pueden decir, mira, no hay nada mejor en la vida que saber que hubo una persona que es el camino, la verdad y la vida eterna. Es decir, Jesús murió y resucitó. Y si eso no es una convicción en tu corazón, si no es una verdad profunda, si no es una verdad que a la hora en que cada uno de nosotros va a partir de este mundo, no llegamos a ese punto en la paz y en la certeza de que ahí comienza nuestra vida eterna, no sé de qué otra manera podemos poner un mayor valor en esto que estamos diciendo. Por eso hubo gente que dijo, no, si Jesús no resucitó, por eso mandaron a los romanos a cuidar la piedra para que esto que habían hablado de que iba a resucitar no pasara. ¿Tú crees que los discípulos iban a dar su vida, su sangre, iban a ser sacrificados en función de una mentira, de algo que no fue cierto? Ellos supieron, supieron que supieron que Jesús resucitó. Cruzó muros, mostró las llagas, comió con ellos pescados y se despidió de ellos en el monte de los olivos, diciendo, voy al cielo, pero desde allá volveré. Cristo resucitó, nadie más, ninguna religión, ningún credo, tiene esta declaración tan poderosa. Dios vino a la tierra para traer vida por medio de la muerte de su Hijo, que venció la muerte, y por eso la pregunta es, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Preguntas sin respuesta. Cristo venció. Feliz día de resurrección.